Bueno señores, estamos de regreso y estamos conversando con Edwin Ricardo, Viceministro de Emprendimiento, que Félix Lajara le dejó una pregunta caliente. Pero repítesela. Yo no lo voy a resumir. ¿Venció el Estado también a Karen, al Comité Político? No, yo no lo veo como que venció el Estado. Lo primero es que hay que ver qué es el Estado. ¿Verdad? En el caso de Karen, Karen es un liderazgo que ha venido creciendo con una carrera legislativa muy productiva y con un liderazgo que ha tenido mucha aceptación. Incluso ha dado ejemplos importantes en la sociedad que son congruentes de lo que debe ser la nueva política. Yo lo que entiendo es que el partido debe valorar ese tipo de liderazgo que no han ido nunca a una función pública importante y no han generado quizás los compromisos que te puede generar una institución, como el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la compañera que mencionaste, Marisa, a la cual tiene también una carrera muy... Entiendo que estuvo frente a una... Ella en su momento significó el Estado porque ejerció una función y no sé... Muy importante, Ministra de Trabajo. Totalmente muy importante y Ministra de Trabajo. Entonces, quizás no generó el trabajo, la vinculación con los compañeros porque creo que no jugó un papel importante. No quedó entre las cuatro. Edwin, dice el secretario general, Reinaldo Párez Pérez, que se cometió un error en no llevarse a mujeres al comité político. Primero, una pregunta. ¿En qué tú crees que falló el comité político en no llevar o proponer que se suban dos mujeres o tres mujeres al comité político? Los errores se corrigen. O sea, con decir que se cometió un error y no corregirlo, entonces los errores se corrigen. ¿Cómo tú crees que se puede corregir? Yo en el 2014 formé parte de un proceso al comité central y yo recuerdo que después de la selección hubo algunas impugnaciones y el comité central, el comité político hizo las correcciones del lugar y amplió la matrícula del comité central. Pero el CP dice que va a... Pero fue una obligación, Edwin. Dice que va a escoger las secretarias, las secretarias que están vacantes, va a escoger mujeres titulares de esa secretaría para enmendar el error. ¿Es un palcho eso? ¿Eso no sería un palcho? Eso es un palcho frío. Es un palcho frío. ¿Tú crees que hay que subir dos o tres mujeres al comité político? Exactamente. Ahora mismo estamos en una situación de contingencia donde ha habido una hemorragia y donde ha habido un... Quizá todos los focos miran al PLD en su accionar ahora mismo. Entonces fuimos a un proceso de primarias abiertas. Hasta ahora podemos decir que tenemos un partido abierto y que escucha las expectativas del pueblo. Y si el pueblo dice que ha habido un error y el secretario general del PLD acepta de que ha habido un error, entonces corrijámoslo. O sea, el pueblo lo va a ver bien. Elevando dos mujeres. Llevando dos mujeres al comité político. Pero aquí hay un problema mayor porque es que... Yo no entiendo. No estoy entendiendo. La ley dice que es un 40%, hasta un 40%, porque no es una ley para la mujer, sino una ley de género. Pero 60 de hombres, ¿verdad? Y 40 de mujeres. Y 40 de mujeres. O sea, que también está protegiendo, en este caso, el porcentaje de género. O viceversa. Si hay 60 de mujeres, debe haber 40 de hombres. A lo menos de un 40% del género. Pero es de participación, Edwin. Es un 40% de participación, no de elección. O sea, es que en una boleta, si hay una boleta cerrada, que hay 100 gente, 40 tienen que ser mujeres. Pero si hay una boleta abierta, que se puede inscribir todo lo que quieran, y se inscribió el que le dio su gana, la mujer que no se inscribió, pues no hay una obligación en escogerle, sino fue un proceso eleccionario de participación. ¿Tú no crees que sería algo injusto también? Yo creo que habría que revisar la legislación. O sea, revisar realmente los errores que se cometieron. Hasta ahora, yo cito las palabras de reconocimiento del secretario general, y considero al igual que él, que es un error. Lo que yo digo es... ¿Y no cómo había un populismo? ¿Un populismo político? No, no, no quiero descalificarlo. No, no, porque no lo estás descalificando, yo te estoy preguntando. Y un error, y quizá una oportunidad de demostrarle a la sociedad dominicana que el PLD escucha. Y los errores se... Como quieras, es una situación transitoria en un año y medio. Entonces, en un periodo de contingencia donde necesitamos un comité político más legítimo, entiendo que muy bien se le pudiese... Se puede decir que ese error, dice Edwin Ricardo, se corrige elevando dos o tres mujeres al comité político, independientemente de los ocho hombres que subieron. Exactamente. Así fue, porque fue la misma receta que se utilizó en el 2014 cuando miembros del comité central que se vieron afectados por la mala implementación de una legislación, entonces apelaron a tribunales. Entonces, tú dices... Sí, porque fue por una sentencia. Entonces, vamos a dejar en un momento difícil de crisis del partido a que una sentencia sea la que le imponga. Entonces, yo prefiero que más que una sentencia, entonces, mejor que demos una muestra de empatía, de escucha empática, de que si vamos a esa sociedad a solicitarle el favor del voto, entonces vamos a escuchar y vamos a hablar. Tú eres un joven visionario, formado, preparado, militante del PLD. Independientemente de lo que haya pasado, ¿cómo visualiza, cómo ve al partido de la liberación dominicana? ¿Tú crees que el partido se mantendrá gobernando, ganará las elecciones? Edwin Ricardo, independientemente de lo que ha pasado. Mira, este es un momento de oportunidad para el partido reactivarse, renovarse. Realmente, lo que primó en este proceso fue un concepto que primó en el 96, que fue la renovación, sangre nueva. Entonces, frente a quizás pequeños partiditos, pequeños emprendimientos políticos, de pequeños partiditos, se han ido generando, incluso el partido de oposición, principal de oposición, se ha venido presentando rostros jóvenes. Entonces, entiendo que es una oportunidad para el PLD no quedarse atrás en esa renovación. O sea, ya tenemos nuestro sello sangre nueva, tenemos un candidato nuevo con muchas condiciones y con un fenómeno político. Pero entiendo que sí, que es una oportunidad para nosotros crecer. El PLD, evidentemente, va a retener el gobierno, porque es que el PLD se ha formado y ha creado todo un sistema para dirigir el Estado y sabe ganar elecciones. O sea, no la ha ganado de los libros ni de los supuestos, la ha ganado y sabe gobernar. El expresidente Fernández acaba de formar un nuevo partido llamado La Fuerza del Pueblo. Pero sale de un proceso del partido de la liberación dominicana como precaritito. Más que un nuevo partido es una malcriadeza. Es una malcriadeza. Eso es algo carente de una ideología, eso es un pataleo que no ha querido escuchar quizá lo que el voto y la democracia, y quiere colocarse por encima. Yo entiendo que era una persona que le había aportado mucho... ¿Es un asunto de ego el tema de Lionel ahora mismo? Totalmente. De ego y de inteligencia emocional, porque no ha sabido. ¿Pero qué tiene o qué le falta? Le falta inteligencia emocional. O sea, el objetivo principal que plantea en su última alocución, porque fueron tres alocuciones para decir lo mismo, o sea, se percibe un deseo de llamar la atención, una necesidad de atención de la población. Entonces, yo creo que dijo... De inteligencia emocional y su objetivo es sacar al PLD. O sea, él no ha dicho que quiere gobernar. Él dijo que su objetivo es sacar al PLD. Pero, por Dios, un partido que te ha llevado tres veces, del cual tú has hecho una obra de gobierno... Pero espérate, ¿fue él que llevó el partido tres veces? No, no, no. El PLD lleva tres veces a Lionel a gobierno. O sea, ¿no fue él que llevó el partido tres veces a la presidencia? No. Él como figura. ¿Tú compartes lo que dijo Alejandrina, que el que se va del PLD se convierte en un cadáver político? Totalmente. ¿Eso le pasará a Lionel? Entiendo que sí. ¿Por la salida? Sí, sí, entiendo que sí. Que ya incluso muchas personas, y lo digo a Montu propio, que visualizaba con cierto respeto la figura y la trayectoria de Lionel. O sea, lo que he visto ahí es una catarsis de... realmente una decepción. ¿Y quién gobierna mejor, Danilo o Lionel? Evidentemente son dos estilos de gobierno diferentes. Uno más cercano a la población, uno orientado hacia las pequeñas cosas, un cambio de valores en la política, donde el trabajo es el eje, es el eje fundamental, donde el presidente demuestra que trabaja, y que trabaja, y que trabaja, y que trabaja no solamente en las grandes metrópolis, para dejar grandes ciudades y grandes cosas, sino que va trabajando en las pequeñas cosas. La lectura de la provincia de Santo Domingo. Municipio de Santo Domingo Este. En el caso tuyo, Santo Domingo Este, donde habían tres candidatos leonelistas, danilistas, perdón, fuertes, y no había ningún candidato de leonelismo fuerte. Pero vemos que Gonzalo perdió, mientras Leonel ganó, donde no tenía representación. ¿Qué pasó en Santo Domingo Este realmente? Bueno, realmente es que todos los focos, el eje estratégico del equipo contrario, se situó y se concentró solamente en el LFP, el LFP, Leonel Fernández, presidente, se concentró solamente en la atención de su candidatura. Sin embargo, el foco de nuestras candidaturas, del proyecto que ahora mismo representa la mayoría en el Partido de la Liberación Dominicana, apostó mucho al nuevo liderazgo. A todas las candidaturas. A todas las candidaturas, porque lo que quería era dinamizar y que los compañeros realmente elevaran su nivel competitivo y dinamizaran el partido. Entonces, son dos estrategias. Y una le dio ese resultado, ganó en algunos lugares, pero perdió al final. Y en otra, perdió algunos lugares importantes, pero renovó las esperanzas partidarias, renovó el liderazgo partidario y se quedó con la principal fuerza en el Partido de la Liberación Dominicana. Edwin, tu hermana Karen Ricardo, una política de Santo Domingo Este, participó como precandidata alcaldesa, pero el actual alcalde, Alfredo Martínez, también se repostuló y no pudo ganar y ganó un dirigente del PLD que es Luis Alberto. Al principio hay una situación que es incómoda. No hemos visto una integración ni de Karen, ni de Alfredo. ¿Va a retener el PLD, la plaza en Santo Domingo Este, independientemente de todo lo que ha sucedido? Mira, el retener o el no retener una plaza, o sea, ahí no... ¿Se va a integrar Karen? Sí, entiendo que ahora mismo está en su proceso de reflexión. Nosotros tenemos familiares cercanos con una situación de salud y hemos estado un poquito apartado, que también es una situación personal, pero fuimos a un proceso que entiendo que lo más legítimo era utilizar el mismo criterio del pasado proceso, o sea, de utilizar el... ¿Qué quieres decir tú con eso? No, no, entiendo... Seleccionarlo por encuesta, tú dices. En principio, yo de manera... Pero eso es muy antidemocrático, porque esa encuesta... ¿Cómo la hubo con ustedes justamente? Sí, lo que hubo en el proceso, entiendo, si éramos de un mismo equipo, y esos son comentarios de manera particular, si éramos de un mismo equipo, mantener unificado al equipo en torno a decisiones de equipo. Entonces, ahora mismo tenemos un alcalde, actual alcalde, que está en rebelión y tenemos un candidato también seleccionado que todavía no ha enfocado su dirección hacia la integración del liderazgo municipal. O sea, no quiero... Él no, Luis Alberto no ha... Todavía no, o sea, no siento... ¿No lo ha contactado a Karen? Yo de vez en cuando veo las redes, y lo veo muy activo, con tres compañeros del partido que siempre andan, todavía no he visto... La causa, la causa, la causa. Todavía no he visto que ha dado paz. A esa intención de integración. No, no, es que lo que pasa es que tenemos un proceso a la vuelta de la esquina. O sea, las elecciones municipales no son en mayo, hasta ahora son en febrero. Entonces, lo que siento es que hay que darse prisa. Edwin, y sobre todas estas renuncias, yo he visto prácticamente que han renunciado muchos miembros del Comité Central, muchos miembros de Secretaría, dentro del PLD. ¿Tendrá algún efecto nocivo para la candidatura de Gonzalo todas estas renuncias del PLD hoy? Es renovación. En el PLD ha pasado un ciclón. El ciclón no solamente hay que ver el efecto devastador, sino la posibilidad de que se renueven las fuerzas. Hay muchos jóvenes que tienen cierto nivel de protagonismo de hace mucho tiempo y que no tenían posiciones importantes. Y lo que veo es una oportunidad de oxigenar al PLD de sangre nueva. O sea, hay muchos jóvenes, incluso nosotros de alguna manera hemos militado, y sabemos que posterior a nosotros hay mucha gente que ha entrado, que tiene niveles de incidencia importantísimos. No, no, en el PLD hay un tapón. Sí, entonces eso, lo que yo entiendo que fue que están cediendo un espacio, ¿verdad? Un espacio, y eso genera una oportunidad. Definitivamente hay que oxigenar al PLD. Hay que oxigenarlo totalmente. Hay que oxigenarlo. Hay que reactivar un poquito, porque hay muchas personas, quizás por el momento, por el nivel de pasividad que se ha dado en el PLD. Entonces, a tu entender, ¿quién es el líder de la oposición hoy? ¿Leonel Fernández o Luis Abinadel? Bueno, está un poquito ahora mismo, por la crisis y por la catarsis y por el pataleo y por la repetición mediática, yo entiendo que Leonel tiene un poquito más de atención, porque veo miembros del Comité Central que hasta cuatro veces han renunciado. ¿Cómo cuál, por ejemplo? ¿Han renunciado cuatro veces? Por ejemplo, veo al presidente de la Juventud, o sea, al titular de la Secretaría de la Juventud, que en un momento renuncia como titular de la Secretaría, luego como parte del secretariado, luego como miembro del Comité Central, y el otro día lo vi también que renuncia como dirigente del sur. Y así veo otras personas. O sea, ¿se están reciclando entonces ellos? Están repitiendo como la longaniza. Parece que tenían tantas ganas de renunciar muchas personas que se presentan en una mesa renunciando. ¿Quién sabe más de reciclaje, Domingo Contreras o de la Fuerza del Pueblo? Edwin, no te lleves que eso venga. Yo le doy muchísimas gracias. Tú sabes que el tiempo en televisión es corto prácticamente y ya se nos fue un mensaje final para todos esos jóvenes que ven y que siguen principalmente el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología y que desean un mensaje de aliento a eso que quieren esas becas que están saliendo ahora mismo. Sí, no solamente de décadas. O sea, nosotros, el mensaje que puedo darle es que desde el Ministerio se hacen grandes esfuerzos para cambiar la cultura y para que los jóvenes despierten. Y no solamente vean la educación como un medio para acceder a un buen empleo, sino también como un espacio para interactuar con diversos sectores y que puedan emprender sus proyectos. O sea, el gran reto para nosotros cambiar la sociedad en que estamos es que los jóvenes se involucren en generar nuevas cosas, nuevas ideas para grandes cambios. Igual que en la política, el reto también es, de alguna manera, aprovechar ese impulso creativo para salir de las grandes crisis y hay mucha oportunidad de emprendimiento dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, te deseamos éxito, Edwin Ricardo, por haber estado con nosotros aquí en Al Filo. Bueno, señores, vamos a la pausa y retornamos ya con la parte final de este caso.